. No me gustó como jugamos hoy. No fue bueno, por ahí el miedo a arriesgar un poquito más de la cuenta, aunque lo arriesgamos a los laterales. Si queremos pensar en grande tenemos que pensar en que nosotros lo tenemos que ganar y no que nos arriesgan en el campeonato. El árbitro debe ser más conquilloso en algunos fallos puntuales donde se definen cosas importantes. No, como si no creo. Hoy es la fiesta, hoy es parte, es la media vuelta. De la mano de Carlos Tévez, todos juntos vamos a... Hoy se viene la bombonera como se viene siempre. ¿Cómo se viene siempre? Con espíritu ganador, positivo, porque esa es la actitud que tiene el pueblo boquense. El crucero es... A ver... Sofía Loren. ¿Si? Es Napoli. ¿Cómo se le entra a pasar? No. ¿Eh? Hoy acá juegan San Lorenzo, Central y Boca. En este partido se juega gran parte del campeonato. Hoy es que nos venga la cabeza en cada pelota. Hoy es el partido. Hoy es el partido. ¡Basta! 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 Para mí hubo como cuatro penales. La que le hacen a Rolle, penalazo. ¡Basta! 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 ¿Cómo viste la jugada de los Chelson previo al gol de Blanco? Penal. ¿Claro? Sí, porque encima lo vi por la televisión. ¡Basta! 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 Nos cuesta un partido. Nos puede costar el torneo. No quiero hablar de otros que fueron a golpearme después de soltar la pelota. Y nadie las vio, ni la línea, ni el árbitro. ¿Por qué te expulsa? Como siempre digo, por ropa de los huevos. ¿No te gustó Herrera? ¿Te enojaste mucho en la última? No, no me gustó. La Roja British. Mal. Porque acá no hay infracción. Acá no hay amareza. Te lo digo a la cámara. Dirigió muy mal. ¿Qué pasó antes del gol de Arsenal? ¿Sabido al lateral? ¿Eso fue lo que protestaron? Sí, eso es lo que reclamamos. Para mi entender es que yo la vi y estaba a dos centímetros y la pelota se fue. Son pequeños fallos arbitrales en los cuales nos vienen desfavoreciendo. Digamos, yo no pido que me favorezcan. Yo tampoco quiero que me caguen. ¿Qué se dice? ¡A la cátedra pelota! ¡Eh! Con la cátedra pelota, la cátedra pelota, la cátedra pelota. Corrieme muy tranquilo. Quisiera que cobra que tiene que cobrar. De Rafaela nadie habla, ¿sí? De los fallos en contra que se cobran. Y todo pasa. Cuando le pasa a un grande, por ahí, durante una semana están hablando de eso. Cuando nos pasa a nosotros, no pasa nada. Le dije al Cuartonito que era un payaso. ¿Cuarto? ¿Eh, payaso? ¿Cuarto? Escuchame. ¿Cuándo nos vamos a estar cuando falten cinco? Buena, Chelito. Buena, buena, buena. ¿Es que Ceballos los perjudicó, Gustavo? Absolutamente. Fue full adentro del área. Tenía que abrir sangre para después. Un penal que me hace garré, que me tira de brazos un poco más. Me quiere llevar hasta la casa, no lo cobra. Después no quiere que nos quejemos de los árbitros, pero la verdad que son groseros los errores. Creo que los árbitros se pueden equivocar, pero hay veces que es muy alegoso algunos errores y nos termina perjudicando. FYE NO, QUOB. NO C deales de la corona, no lo pruebas. FLY! Quiero pedirte un favor, quiero volverte a ver Quiero que sepas que hoy en la truja amarte No me interesa saber en qué vivo atarás Vine a volarte los sesos, amarte sin más El miedo que atormentó, se fue sin avisar Y tiempo que perder, ya no me queda más Abriendo la ventana, siempre vuelvo a respirar Hoy voy a respirar Todos los hinchabocas teníamos la ilusión de viajar a Japón y íbamos a tener que ver dentro de 20 días River jugar allá Viajan ellos, es nuestro rival, pollo, eso duele Porque nos prometieron que íbamos a ser nosotros los que estaríamos en ese lugar Una Copa Libertadores vale 10 campeonatos argentinos Algunos ganaron una Copa solo, son dioses Yo gané 3 y parece que es poquito, así que imagínate ¿Vos casalo el año saliendo campeón? ¿O no? El hincha de Boca siempre va a preferir la Libertadores ¿Le duele al hincha de Boca que River vaya a Japón? No, una vez en toda su vida se lo merece La verdad Está siendo irónico ¿Le duele al hincha de Boca o no? Sí, duele Duele, duele Sí, pasa que Riquelme igual está hablando un poquito de más ¿Viste? ¿Cómo le dijiste? ¡Biocha! 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 ¿Qué opina Tarlito Bianchi de lo que dijo Riquelme? Ahora que se preside Por ahí me pones de técnico otra vez El mejor jugador del campeonato Puede ser Tevez Yo creo que a Boca no le alcanzaba sin Tevez Fijate la diferencia que marcaba Tevez en Europa Y acá, si bien ha hecho goles importantes No marcó la misma diferencia que venía marcando en Juventus ¡Tevez! 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 ¡Arriba! ¡Biocha! ¿Se acuerda el final de que Riquelme igual está? ¡Biocha! 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 Es distinto, ¿no? ¡Biocha! ¡Biocha! Me sorprendió que armó un buen equipo de muy buenos jugadores Que él estuvo encima de todos esos jugadores Así que bienvenido al fútbol Es una persona que contagia Y el fútbol hoy por hoy es contagio ¿Qué opinas de la vuelta de Somoza? Somoza fue un gran jugador Fue Hemos tenido vidas y vueltas con él Pero no deja de ser un caudillo ¡Biocha! 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 Nos dieron descendidos en la mitad de la temporada Y hoy faltan tres fechas y estamos vivos Compartidos así uno se ilusiona con el milagro Está bueno que se den una oportunidad a los chicos de hacerlo con dignidad hasta el final Y en el centro ganó Caraclista ¡Biocha! 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 Para todos los hinchas de Chicago les quiero mandar mi shortcito Y decirles que vamos a pelear hasta el final ¡Dale! 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 ¡Gol! 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 Para toda la gente de fútbol permitido Le dejo la camiseta para todos los hinchas del bicho para sortear Un beso ¡Gol! 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 ¿Cómo se explica? ¿Por qué hicieron un gol en el comienzo de cada tiempo? No estábamos bien Estamos pasando un mal momento y llenó tan la cancha Estaban como dormidos ¿Cuándo fuimos nosotros? Como generalmente hacemos Y si no sos vos, no podés ganar ¡Salud, fútbol permitido! ¡Gol! 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 Es verdad que todos los domingos después de fútbol permitido salen a beber y usted termina soportando el acoso del acoso de sus compañeros antes, durante, después de fútbol ¡Gol! 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 ¿Tienes novio o algo tenés? No, ahora no tengo novio. ¿No tenés novio ahora? Ahora sí me podés dar un beso. ¡Gol! 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 ¡Gol!